¿Qué quieren que vea lo de Arcángel? A ver, algo escuché, algo escuché. Bueno gente, como ustedes muy bien sabrán, en las últimas semanas se ha generado un problema grande en torno al tema Barrio Prendido Remix. Recordemos, que el problema surgió luego de que Néstor en bloque, comunicara que este tema iba a tener Remix, donde participarían Elegante, Perro Primo, John C. y Papi Champ. Y no estarían los artistas del tema original. Es decir, de la planta, marca Acme y Momo. Algo que generó mucha molestia tanto en ellos como en los fanáticos. La presión de la gente fue tanta luego del estreno que Néstor en bloque decidió eliminar la posibilidad de hacer comentarios en la canción. Posteriormente, el tema fue borrado por una reclamación por derechos de autor realizada por de la planta. Pero quien finalmente habló fue Arcángel, dueño del tema original. El artista en un directo de Instagram, comunicó que no estaba enterado de lo que estaba sucediendo en Argentina, y dijo que no tiene sentido que se estén peleando por un tema que le robaron a él. Vamos a escuchar las palabras del puertorriqueño. Quiero que me dejen en los comentarios qué opinan ustedes sobre todo esto. Que están discutiendo ellos ahora, de quién es el tema o algo, pero en verdad el tema sale lo favorito. ¿Por qué es que hay gente tan charlatana? ¿Alguien me puede contestar esa pregunta? ¿Dónde es que hay unos artistas teniendo una disputa por un tema o algo así? Que se parece mucho a Tusi, me dicen. Sí, que los cabrones están peleando por el tema, que es de ellos, que es de los otros, y yo no sé nada de eso. Me dicen que es por Paraguay o algo así. ¿Por Paraguay? Que tiraron el tema y los cabrones están peleando de quién es el tema. Parece que lo hicieron entre dos. Ah, ¿no está en Disney? Parece que son tres tipos, no sé. Escucharon a Tusi, parece que les gustó mucho. Hicieron una versión de ella y en su país esa canción está bien pegada. Pero yo no la he escuchado. Voy, alguien dígame quién es para yo escuchar la canción. Para yo ver qué es la que hay. Porque me dicen que la canción es igualita a Tusi. Y que ahora mismo los artistas tienen una disputa de quién es el tema. Pero que el tema no es de ninguno de los dos. Yo no sé. Barrio Prendido se llama. Barrio Prendido. ¿Hasta dónde llegó el quilombo? No tiene sentido. Dale para allá. Dale. Barrio Prendido. Ya, ya, ya. Ya. Barrio Prendido. En mi vida he escuchado algo que se llama Barrio Prendido. Pero... Momo, ¿por qué la copiaste? No la copié, te vas baneado. Eh, listo, sirvido. No, encima toqué esto por banear el piloto de ese. Y baneado por acá, creo, ¿no? ¿Está? Pero bueno. Ok. Ellos tienen problemas. Dicen aquí que ellos están teniendo problemas legales ahora. Pero están... No, no, yo no puedo creer. O sea, lo de Arcángel es nefasto. O sea, el chabón se está basando en lo que hablan en un chat. Imagínense si yo me baso en lo que hablan en un chat. Que tengo gente que dice... Momo, acá en La Plata explotó una base misilística soviética. Imagínate, yo diga... ¿Cómo que ha explotado una base misilística soviética en La Plata? Pero cuéntenme cómo es que es eso. O sea, amigo, ¿me pueden explicar cómo carajo una persona se basa en lo que dicen en el chat? La cantidad de pelotudeces que yo leo en el chat. De Twitch, de Buya. No puedo guiarme en eso. Teniendo problemas legales por algo que me robaron a mí. ¿Cómo es la vuelta? No, porque el problema no es legal. El problema no es legal, amigos. Entienden que el problema... Por lo menos el mío no es legal. Es de falta de códigos. No tiene nada que ver con lo legal lo mío. Yo no le reclamé nada legalmente. En verdad... Ahí está, otro más. Caíste como mosca. Chupame la pija. Mirala y sin hablar. Calladito, eh. Calladito, Jonathan. Le estoy preguntando a ustedes. Porque me... Otro más, otro más. Marcos Machado, calladito. Cerrá el orto y sigue viviendo calladito. Me etiquetan mucho en este tipo de conversación. Y en verdad yo no... O sea, ningún tipo... Ningún tipo de menosprecio para los artistas. Nada de eso. No sé quiénes son. Pero mi respeto también, ¿no? Pero me gustaría ver qué es lo que está pasando. Porque alguien envíeme dónde es que está eso. Para yo, no sé, escucharlo. A ver, porque ahí sí los chamaquitos le meten. ¿Entiendes? Y lo que hicieron fue hacerle un... ¿Qué dices, Jota? Ah, lo de... Sí, porque a lo mejor los chamaquitos lo que están es dándole su respeto a uno. ¿Verdad? Yo acá, eso es lo que puedo pensar. Sí, yo dije que no iba a fumar. Pero... Yo lo dije. Verdad. Entonces eso es lo que yo dije. Yo no, no, no. Mi intención jamás y nunca es menospreciar a los artistas. Ni faltarle el respeto mucho menos. Ustedes saben que yo no soy de ahí. Porque vamos a ver si lo que querían era rendirle un tributo a uno, ¿verdad? O darle su respeto a uno. Si es así, está todo bien. Gracias por el respeto. Gracias por la distinción. ¿Sabes? No quiero que digan... Porque yo sé cómo son los fanáticos. Y no los fanáticos. Sino los dos o tres fanáticos por ahí raros que hay. Que ahorita vienen y dicen, Arcángel hizo un live y le tiró a esta gente. Que si yo no estoy tirando a nadie. Yo lo que estoy diciendo es que me pongan al día. Que lo que me dicen es que ellos... Igual, igual yo lo banco a Arcángel porque al chabón le está llegando toda mal la información. Pero no tan mal. Porque es cierto que hay una disputa legal. Pero de esa disputa legal yo no tenía ni idea. Como así cuando hice el tema, lo puedo jurar por mi madre, no sabía ni siquiera que era un... Había parte de Tusi dentro del tema. Que no entra en el copy porque prácticamente el 80% de la canción no es Tusi. Y la base es otra y demás. La disputa legal se la plantó el representante de la planta. Yo la verdad es lo mismo que les dije, amigos. El problema acá no es legal. Nosotros no le podemos decir a un tipo que haga la remake de un tema que nosotros hicimos un remix. Eso no está mal. Para nada. No me molesta en lo absoluto. Lo que molesta es que a un tipo que entró por la ventana, haciéndose el boludo, porque después me escribieron los artistas a mí, y me dijeron, Momo, no sabíamos nada de esto. El primerió, nos dijo, onda, vamos a grabar. Nosotros no sabíamos de esto. Pensamos que estaban al corriente todos y nadie sabía una mierda. Entonces, fíjense cómo son las cosas. Ellos mismos están teniendo problemas legales por una canción que no es de ellos. Entonces, ahí es que yo me hago una pregunta y digo, ¿cómo eso puede llegar a ser posible? Yo sé que por esa zona para allá abajo, no quiero, vuelvo y digo, yo amo a toda la gente. Yo sé que por esa zona para allá abajo se suele copiar mucho el reggaetón y convertirlo en cumbia. Eso sí. Ah, diablo, me expresé mal. Vamos a poner no copiar. Se suelen usar temas de reggaetón y los artistas los convierten en cumbia, lo cual yo no veo nada malo con eso. Perfecto, ataca perfecto. Eso me parece perfecto. Eso yo lo veo súper bien. Pero que se peleen legalmente por una canción que no es de ninguno de ambos bandos, ahí hay problemas. Porque ya es una mentira que se están viviendo. Que tengan discordia por algo que es de otra persona. Eso sí yo le llamo perder el tiempo, ¿no? Ya saben que si les gustó el video le pueden dar me gusta y se pueden suscribir al canal, que te ayuda mucho. Voy a decir lo que pienso acerca de lo que dijo Arcángel. Primero que estoy en gran parte de acuerdo con lo que dijo. En gran parte estoy de acuerdo con lo que dijo. Porque es cierto que el tema no es ni nuestro ni tampoco es de Néstor. La discordia no empezó por ahí. La discordia empezó porque mínimamente por una cuestión de respeto, vos lo que tenés que hacer es hablar con los artistas con los que grabaste. En realidad lo resume mejor. Bueno, vamos a ver. Arcángel habló de la polémica de Barrio Prendido. Entonces les gustó Tusi. Y la transformaron en Barrio Prendido. El autor del tema Tusi, que fue la canción que derivó en la creación del tema versión cumbia llamado Barrio Prendido, realizado por De La Planta, Marca Acme, Néstor en Bloque y el streamer Momo Benavides, realizó un directo a través de su cuenta oficial de Instagram, en donde compartió su opinión en relación a la disputa que se generó particularmente con Néstor en Bloque y los otros artistas de la canción, luego de que Néstor realizara una nueva versión junto a Elegante y otros cantantes, sin convocar a los artistas con los que lo había hecho primeramente. Situación que generó una contienda legal, llegando a la instancia en donde le borraron el video a Néstor en Bloque. Bueno, yo acá ya lo voy a corregir a MDA, que no debe saber que el problema no es que no nos haya convocado para hacer el tema, es que no nos haya ni contado, que nos haya puenteado y nos haya querido cagar por la espalda, que nos cago por la espalda, eso es. Quizás si él venía y decía, chicos, quiero hacer el tema con los pibes, qué sé yo, yo le iba a dar el ok. Después no puedo hablar de La Planta por Marca Acme, pero yo le daba el ok. Que, por la denuncia formal de La Planta, en lo que consideraban una infracción a los derechos de autor, en ese sentido, Arcángel fue tajante en su consideración, y si bien en un principio desconocía de qué se trataba el conflicto, en su transmisión en vivo fue indagando sobre el tema, dando varias apreciaciones en referencia a lo sucedido. Tenemos el party prendido, como intrusos dentro del caserío, Ese es el flodoque y barrio prendido. Tenemos el party prendido. Ya. Ahí va. Ok. Me dicen aquí que ellos están teniendo problemas legales ahora, pero están teniendo problemas legales por algo que me robaron a mí. Una de las personas, a través de la plataforma de YouTube, el lugar comenzó a reproducir el tema Barrio Prendido, a través de la plataforma de YouTube, y Arcángel lo reaccionó en vivo, escuchando un fragmento de la canción, y tomándose la cara. En las imágenes que compartió el movimiento oficial, se pudo ver cómo reaccionaba Arcángel. No, pero esto es mentira. Lo corta para que no salte el copio. De esta manera, en esta oportunidad, el propio Arcángel tomó posición sobre lo ocurrido con el tema Barrio Prendido, que fue creado a partir de tomar la primera estrofa de su canción, Tusi, y que se convirtió un éxito en YouTube, con más de 43 millones de reproducciones. Anteriormente, en una entrevista realizada por MDA Noticias, Pusi, quien fue el productor musical y compositor del tema Barrio Prendido junto de La Planta, había hecho mención a que no habían tenido un contacto con Arcángel. No, por parte nuestra no tuvimos ningún tipo de contacto con Arcángel, que es el creador. Y eso no tuvimos ningún tipo de contacto. Por ahí, a ellos les llegó seguramente todo esto. Seguramente lo deben haber visto. Y deben haber pirado. Pero nada, no tuvimos ningún tipo de contacto con ellos. Ok, ok. Pero bueno, eso que vendría a ser como técnicamente un cover de ese tema, que es lo que están preguntando, básicamente. Sí, en realidad no. Es una nueva versión, en realidad, lo que hicimos nosotros. Claro. Es una nueva versión que nosotros agarramos una de las estrofas y la convertimos en estribillo. Va, en realidad fue Nico el de la idea. Y bueno, después se le compuso encima. Por ejemplo, la parte de Nico de marca ACME es una parte original, es una parte que la escribimos en el momento que estábamos grabando. La parte mía, la que di yo. Y la parte, bueno, de Néstor también es una parte original de él. Así que es una versión nueva de Tusi, que es el tema original. De esta manera, Arcángel difundió su palabra públicamente en relación a lo sucedido con el tema Barrio Aprendido que provocó la disputa entre Néstor en bloque y De La Planta. Entonces les gustó Tusi y la transformaron en Barrio Aprendido. Coño, pero déjenme en crédito por lo menos. Me dicen aquí que ellos están teniendo problemas y faltarle el respeto mucho menos. Acá repite lo mismo. Eso sí, yo le llamo a perder el tiempo, ¿no? Dijo básicamente lo mismo. Dijo básicamente lo mismo. Johnny, calladito y seguí dándome el view, pelotudo, ¿eh? Así te quiero. Sinceramente, amigos, el tema de lo legal, yo nunca reclamé nada. Porque sé que no hay nada que reclamar. A mi forma de verlo, ¿eh? O sea, siento que legalmente, o sea, lo siento, legalmente se puede. Porque de hecho, se pudo. Yo no creía que tengo la moral o la ética para decir, che, vamos a demandarlo a Néstor en bloque por haber hecho esto. No, no, porque nosotros hicimos un remix de otro tema. Yo no lo haría. Ahora, sí, sí, no voy a decir que está bien lo otro. Porque siempre se puede puentear la ley. Siempre puede haber algún gris en alguna norma como para poder escabullirse. Pero vos por dentro sabés que sos un hijo de puta o un garca. Entonces, si vos sabés que sos un hijo de puta o un garca, ahí hay un tema. Eso es lo que yo digo. Legalmente, no hay que ser. Yo no reclamaría nada, no pediría nada. Ahora, lo que se hizo a nivel persona, habla de quién es un sorete. Nada más. Después, coincido con muchas cosas que dijo Arcángel. Y eso que no me gustó para nada cuando habló de las mujeres como habló, que se fue bastante cancelado. Pero en esta no le podemos decir nada. Así que, bueno, le llegó un poco tarde todo el tema este porque piensan que el tema va a cumplir un año y tiene 43, 44 millones de reproducciones solamente en YouTube, creo. Así que, bueno, nada. Cuando dice créditos, o sea, ¿quiere plata o quiere...? No, no, lo que quiere Arcángel cuando dice denme crédito. Cuando dice denme crédito, lo que dice es porque, o sea, digan, este tema es un remix o una modificación de Tutsi. La aposta es que de Tutsi queda muy poco. Pero es como dijo Pushi, de que se cambia una estrofa, se convierte en estribillo y después te lo demanen. O sea, entonces no te pueden hacer la reclamación de derechos. Más que el bit es otro, el master cambia absolutamente, que ese fue el problema que sí tuvo Néstor. A mí me encantaría poder hablar con Arcángel y explicarle la versión real de todo esto. Pero a mí ni me juzgna, amigos. Porque yo no soy de la música. Ella me llama y me llama y no sé qué hacer. Llama y me llama y si volveré. Porque tú eres mi pasado y lo mejor que me había pasado también. Y me llama, me llama y no sé qué hacer. Llama y me llama y si volveré. Él no podrá entenderme. Es no lo veré. new Néstor y